Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en este momento en el puebito que se llama Salento en Quindío, apenas a 45 minutos de Armenia. Acabo de llegar hace apenas 45 minutos y la primera impresión que tengo de este pueblo es que está fabuloso, muy encantador, porque por ejemplo podemos ver allá está la plaza con la iglesia y venden muchas cosas artesanales y también hay muchas casas coloniales con todos los colores posibles. Se ve súper lindo. Es por esto que hay tantos turistas porque el pueblo es muy lindo y primera vez que veo un lugar con tantos turistas en Colombia. Parecemos estar en París de tantas, tantas nacionalidades. O sea, hay más monos que colombianos aquí. Bueno, aparte de eso, hay muchos jugos muy ricos que venden en esa plaza y ahora mismo los veo arriba de este mirador que está justo allá. Hola a todos, ¿cómo están? Acabo apenas de llegar arriba de este mirador. Bueno, me faltan los últimos escalones. Y entonces me encuentro en la cima del mirador. Entonces podemos ver esa espectacular vista de todo el pueblo. O sea, realmente el pueblo desde arriba se ve muy pequeño. Pero igual lo que cuentan no es la grandeza, sino la calidad del pueblo y de su gente. Y la verdad se nota que en este pueblo venden muchas cosas. que no se podrían comprar en tantas ciudades como en Bogotá o en otras ciudades. Entonces voy a seguir yo viendo lo que se ve como vistas en el mirador. Y haré otro video próximamente entonces en Pereira. Así que espero que estén bien y que les haya gustado el video y que pongan like y se suscriban. Gracias. 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 Gracias.